Bueno, lo cumplimos, lo prometimos y lo cumplimos. El Frente Nacional Campesino, en este momento, bueno, adentrando a su unidad de producción, a reunirnos con nuestros productores aquí, a hacer la entrega de las semillas de maíz. Aquí estamos todos trabajando y nos estamos organizando. Viceministro, Ministro Castro Soteldo, Viceministro Fai Cacén, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado a esta organización.